¿Qué tal? ¿Cómo estás? Son las seis en punto. Soy Mario Romero y esto es Ahora Noticias Express. Al corte de ayer martes, la Secretaría de Salud del Estado reportó 73 personas recuperadas, 39 casos positivos y 4 defunciones de COVID-19 en Tlaxcala. De esta manera, la entidad registra un total de 766 personas recuperadas, 1,103 casos positivos y 180 fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones, dos se registraron en la CESA y dos en el Issste y corresponden a un paciente masculino de 59 años con obesidad y un hombre de 41 años con obesidad. Además, un paciente femenino de 44 años de diabetes y obesidad y un hombre de 53 años con diabetes y obesidad. El Estado registra hasta este momento 2,127 casos negativos y 307 se encuentran en espera del resultado. Derivado de la emergencia sanitaria por el COVID-19, 31% de las mujeres manifestó haber sufrido algún tipo de violencia en sus domicilios. El Gobierno de Honduras anunció el domingo la ampliación del toque de queda hasta el 7 de junio a causa de la COVID-19, que ha dejado más de 5.000 casos positivos y más de 200 fallecidos en su territorio. Hasta aquí la información, pero lo invito a que nos acompañe en punto de las 20 horas 8 de la noche en la tercera emisión de Ahora Noticias. Gracias, buena tarde.